¡Suscríbete! 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 ¡Traigo penas en el alma! ¡Y viene adentro, viene adentro! Que no las mata el licor, en cambio hoy así me mata, entre más borracho estoy. ¡Suscríbete! Quieras que a Dios ni te pague. ¡Suscríbete! Con una traición igual, para cuando te emborraches, sepa los pies llorar. ¡Suscríbete! 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 a saludar y muchos se sorprendieron cuando la vieron llorar, sé que se arrepentirá. Porque me quiere y la quiero, uno de la sociedad, que la quitó con dinero, pero no podrá comprar su amor porque yo lo tengo. Tu amor porque yo lo tengo, llegó vestida la iglesia, como una flor de limón. Pero en su pecho llevaba la pena de su traición, ella vestía de blanco y de negro su corazón. Y de negro su corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía no te tocaba O fue tu noche de suerte Yo tuve que irme pa'l monte Y allí me volví rebelde Y allí me volví rebelde Y allí me volví rebelde Y aquí me volví rebelde El caballo que Villa más estimaba Cuando ya sigan los trenes Se paraba y relichaba Que te dejó hacer caballo Que villar más estimaba En la estación de Ilacuato Y ya van los horizontes Hay combatió a formar La brigada grabó a volte En la estación de Ilacuato Cantaban los horizontes Alexis Producciones El DJ número uno de Magilio Y el homenaje A un grande de la música mexicana ¡Antonio Iglesias! ¡Como dice! Caballo de pata blanca Con herradura de acero Hoy vas a ricar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar a la acta A la mujer que yo quiero Por ahí dice que la gente Ya sabe que soy madrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mis pies En mi caballo lucero En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que soy pretendiente Resumen de ser patrón El miedo que yo le tengo No traigo aquí en los talones No traigo aquí en los talones La foto que te tomaste El día de vacaciones Tenía muy largo el pelo Tenía muy largo el pelo Y te llegaba a los talones Tenía muy largo el pelo Y yo quería mirarte Con tu lindo traje baño Pero no te lo pusiste Y quedé desesperado La foto que te tomaste El día de vacaciones Tenía muy largo el pelo Y te llegaba a los talones Y yo quería mirarte Con tu lindo traje baño Pero no te lo pusiste Y quedé desesperado María Y tú la traje baño ¿Por qué? No te lo pusiste María Toma otra foto Lo que te lo pusiste La que vos metiste María Eres una hérola María La foto Pagó Y seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eres una hérola ¡Eso! Pisa arriba Pisa abajo Hemos venido de lejos la torre a visitar Porque no tiene espertejo como sea su final Hemos venido de lejos la torre a visitar Porque no tiene espertejo como sea su final Y voy subiendo la torre y aquí no me da calor Pero he tocado el cibre y he trabado el ascensor Y voy subiendo la torre y aquí no me da calor Pero he tocado el cibre y he trabado el ascensor ¿Cómo dices? Voy subiendo pis arriba, pis arriba Y el misterio se clarece y se complica Y así se va la cumbia Desde los estudios de H.S. Producciones Piso arriba Desde Chile, pa'l mundo Alexis Producciones